¡Hola, prepa! Cada año llegan miles de personas como tú a uno de los 11 recintos del sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. Seguro te estarás preguntando, ¿qué vas a hacer una vez llegues a la universidad ya mismo? ¿Qué debe y qué no debe hacer un prepa? ¿Cómo debe uno ajustarse a la vida universitaria? Los profesores bregan, la vida universitaria no es fácil, gente, pero tampoco es imposible. La vida universitaria es simplemente un poco de lo que ustedes van a vivir en el futuro como adultos, pero para eso todavía tienen tiempo. Para que tus primeras semanas como prepa no sean tan malas, siga estos consejos de experiencia propia. Lo más brutal de la universidad es que una vez que tú entras ya no existen los grupos de estos cursis, de las perras bien bichis, que se creen la última Coca-Cola del universo. Y tampoco van a haber de estos cacos con el teléfono, con el reggaetón a todo volumen, tan fastidioso que es eso. Porque todos hemos ido evolucionando. Al entrar a la universidad, dejas tu imagen de adolescente de cuarto año y te conviertes en un joven adulto universitario. Esto trae consecuencias a la evolución de tus gustos, tus actitudes y hasta tu forma de vestir a uno más responsable, maduro y profesional. Claro está, puede ser que haya algún prepa universitario que se cree que todavía está en la high. No te atrevas a sacar el papel de la matrícula. Llévalo guardado dentro de tu libreta, pero nunca, nunca saques el papel de la matrícula en la universidad. Apunta a tus cursos y secciones con los días y horarios de cada clase y los números de salones de cada curso en tu teléfono. No le tomes fotos porque después vas a estar dándole su min a la foto para poder leer la letra chiquitita. La única excepción en la que puedes sacar el papel de la matrícula es si el profesor te lo pide en la hora de la clase para corroborar que estás en la sección correcta del curso. De ahí sale mi próximo consejo. Luego de haber completado tu matrícula, ten la libertad de buscar los salones antes de comenzar las clases. Los números de los salones donde vas a coger tus clases los vas a encontrar en el papel de tu matrícula. Apréndete bien la localización de esos salones porque después si te pasas preguntando en el primer día dónde quedan los salones, puede que alguien te juegue la mala broma y enviarte para otro lado. Ya a este punto debiste haber recibido tu número de estudiante. Para que puedas entender lo básico de esto, el número de estudiante es simplemente tu número de seguro social en la universidad. Es tuyo propio y te lo tienes que aprender por el resto de tu vida. Y por si acaso eso te olvida, consulta el papel de tu matrícula y te preguntarás, ¿cómo es un número de estudiante? Pues pon atención, el número de estudiante funciona de la siguiente manera. Los primeros tres números son la codificación del recinto en que tú entraste en tu año de prepa. Los dos números del medio simbolizan el año en que tú entraste como prepa al sistema universitario. Y los últimos cuatro números son el número de alumnos en que entró en este recinto en este año. Así de simple. Vamos a dividir este tema en dos. Saca el sello de estacionamiento lo más pronto posible después de tu matrícula. Tienes que llevar copia de tu matrícula, copia de tu ID universitario y copia del registro del carro. También hay que pedir unos papeles a los guardias universitarios en los que tus padres deben firmar porque lo más probable es que ese carro esté registrado a nombre de uno de tus padres. Si no haces esto, los guardias universitarios te multan y esas multas las tienes que pagar en recaudaciones. Peor es que te multen cuando te estacionan donde no debes y juraos que los guardias de la universidad son peores que los municipales y estatales. Están advertidos. Cuando se trata de conseguir espacio en el estacionamiento, siempre les recomiendo llegar media hora antes de la primera clase para que encuentres algún espacio en el estacionamiento. A veces si llegas después de mediodía, puedes tener alguna oportunidad de encontrar algún espacio de alguien que está saliendo a almorzar. Y partiendo de ese punto, si quieres almorzar o comprar algo fuera del recinto, mejor sal a pie que en carro porque si sales en el carro, vas a perder el espacio lo más seguro. Se acabaron los uniformes escolares y por fin vas a poder usar la ropa que tú quieras. Un consejo para cuando entres a la universidad es nunca usar la ropa nueva que compraste para el semestre. Usualmente algunos recintos del sistema de la UPR hacen estas bienvenidas de prepas con barbasol, algo que probablemente tú hayas hecho cuando estabas en cuarto año. Y por eso es mejor que no uses la ropa nueva para que puedas protegerte del barbasol, si es que alguna vez recinto lo ha sido. Protege tu ropa nueva usándola después de la tercera semana de clase. La biblioteca siempre es uno de los lugares más seguros para esconderte en las primeras semanas, porque las bibliotecas tienen un estricto código de silencio para que todos puedan estudiar y concentrarse. Pero además de eso, en la biblioteca podrás pasar una buena parte de tu vida universitaria haciendo trabajo en tu computadora o en grupo. A menos que seas como yo, que yo hango en el backstage del teatro. La cafetería de la universidad siempre es una opción ideal y relativamente barata para almorzar. Pero si deseas almorzar fuera de la universidad, tendrás varios negocios cercanos con menús variados a escoger. Claro, si te vas fuera de la universidad, podrías terminar pagando hasta 12 dólares diarios por un almuerzo. En la cafetería de la universidad, lo más que te puedes gastar son 7 dólares en un almuerzo diario a la carta. Ahora estás en un territorio postsecundario, donde habrá profesores bien hijuepu**. Estarás en la vida imposible y habrán otros profesores que bregarán contigo. Pero tienes que estudiar mucho porque ya esto no es la Jai y ahora tienes que coger responsabilidad en tus estudios. En la universidad tú estudias mucho más de lo que tú estudiabas en la Jai. Sí, claro, como si en la Jai uno estudiaba de verdad. No, pero en serio. Estudien para que saquen buenas notas y puedan graduarse. El último consejo que les doy a ustedes es uno de los consejos más simples, pero también de lo más importante en la vida universitaria de un prepa. Conoce a tu departamento. Entra al departamento donde vas a estar haciendo tu grado asociado, tu bachillerato, tu maestría o hasta tu doctorado. Y conoce a los profesores que algún día serán los que te van a instruir a ti. La mejor forma de ser una persona exitosa es conociendo a tus profesores y conocer sus horarios de oficina para cualquier duda que tengas sobre algún tema de la clase. ¿Quién sabe si algún día, gracias a ellos, tú serás una persona de éxito? La razón por la que hago este video es porque yo, al igual que ustedes, hace tres años atrás yo fui prepa en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Y aunque mucha de la experiencia que yo les estoy contando a ustedes no la viví personalmente, se la estoy contando a ustedes para que ustedes puedan saber a lo que ustedes se van a enfrentar en la universidad. Como dije, la vida universitaria no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que si tú te aplicas y logras sacar buenas notas, tú vas a ser una persona de éxito. Así que prepa, bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico. Tu nueva vida universitaria acaba de comenzar y tu nuevo futuro está por comenzar. ¡Os vemos!